La visita de Zelensky a Bulgaria resultó ser un desafío difícil para el ucraniano, ya que enfrentó una serie de protestas en su contra y en contra de la guerra sostenida. A pesar de sus esfuerzos por buscar apoyo en el extranjero, Zelensky se encontró con una recepción hostil por parte de sectores de la sociedad búlgara. La emblemática manifestación de un clérigo ortodoxo, Crucifijo en mano, ha sido en este caso la más llamativa porque su simbología y el enfrentamiento contra el presidente ha hecho que rápidamente se vuelva viral entre la opinión pública e internacional. ¿En qué consistió? Los detalles a continuación. Zelensky no se salva ni en Europa. El presidente de la Nación de Europa del Este levanta rechazos contra él y sus aspiraciones bélicas, allá donde va. Y su más reciente desembarco en Bulgaria no ha sido para nada la excepción. Y es que apenas a horas de aterrizar en Sofía, la capital búlgara, el mandatario ha presenciado una protesta bastante llamativa que de a poco ha ido volviéndose viral entre las comunidades en Internet. El protagonista derecho ha sido un sacerdote católico ortodoxo, el cual pretendió interrumpir el paso del presidente, recriminando airadamente su rechazo a todo el despliegue bélico que representa y a su visita a suelo búlgaro. Así tal como detallan medios rusos, con crucifijo en mano, corrió hacia la calle por donde pasaba la caravana del mandatario y arremetió contra lo que representa su gobierno y particularmente en contra de la guerra. La noticia ha sido acompañada por un video donde claramente se ve al clérigo ortodoxo ataviado con sus vestimentas características haciendo frente con gran decisión al despliegue de seguridad de Zelensky, que evitó que la protesta pasara a más. Anatema, Zelensky, Ucrania, fascista, occidentales, satanistas, gritaba el sacerdote reprendiendo al líder ucraniano mientras mostraba su cruz ortodoxa a la comitiva de vehículos que trasladaban al mandatario. Esto es una novedad, pues demuestra en alguna medida que el rechazo a Zelensky y su empeño militar sigue creciendo hasta el punto de trascender a sectores como los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa de Europa del Este. El presidente, fuertemente custodiado, estuvo a salvo después de que el anillo de seguridad actuara, reduciendo al sacerdote entre al menos cuatro efectivos que acabaron a la fuerza con el pronunciamiento que intentaba realizar el religioso. Justo en el marco de que se cumplan 500 días de intensa guerra en contra de Rusia, Zelensky sella un acuerdo con Bulgaria de envío de aún más armamento para seguir sus planes, razón más que de sobra para que la visita genere repulsión. Así se ha podido conocer en este sentido que la alianza inesperada entre Ucrania y este país históricamente vinculado a Rusia estaría garantizado el gobierno de Zelensky armamento diverso. Eso sí, un golpe duro para el mandatario ucraniano ha sido que sus tan ansiados aviones casas han quedado excluidos del acuerdo, por lo que su adquisición tendrá que ser tratada en otro momento de acuerdo con los medios. Ya el envío de municiones búlgaras ha estado sobre la mesa, ya que el suministro de los proyectiles producidos en Bulgaria se confirmó este mes de enero, cuando salió a la luz la información de que el gobierno del ex primer ministro pro-europeo, Kirill Petrov, había suministrado en secreto armamento a Kiev. Para ese momento, de acuerdo con lo que se supo, al menos 30% de la munición soviética y el 40% del combustible utilizado por Kiev en los primeros tres meses de la guerra habrían sido entregados, según se informó, por Bulgaria. Así se puede afirmar, sin lugar a dudas, que Bulgaria ha jugado un rol clave en sostener esta aventura bélica emprendida por las intenciones de Kiev con el respaldo de Occidente, pero aún vendrá a más, puesto que el país está ampliamente involucrado con la guerra. Hemos acordado intensificar de forma significativa la cooperación entre los ministerios de defensa y el sector de defensa en general, así explicó el jefe del estado ucraniano Borodimir Zelensky sobre el acuerdo firmado en Sofía. Eso sí, ni Zelensky ni el nuevo primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, dieron mayores detalles sobre nuevos envíos de ayuda militar búlgara a Ucrania, pero anunciaron su disposición a redoblar estos intercambios. Y es que Kiev se está preparando para una guerra de largo alcance, puesto que, según informaron desde el gobierno de Zelensky, Crimea, Lugansk y Donetsk son zonas tan ansiadas para Ucrania que, hasta no ser recuperados estos territorios, no pensarán en acabar la guerra. Mientras, desde la contraparte rusa se ha dicho que creen que es poco probable que una salida militar al conflicto sea viable con un triunfo de Occidente, a menos que sean utilizados para ello armamento nuclear, lo que sería una escalada sin precedentes. Por ello, no es casual que los deseos desmedidos de una victoria en el campo de batalla sean tan rechazadas por distintos grupos de la sociedad como ha sido el caso de este sacerdote ortodoxo en suelo búlgaro. Mientras Rusia ha reaccionado a la gira europea del mandatario afirmando que, tajantemente, en un pronunciamiento que esta visita de Zelensky a Bulgaria y otras naciones como República Checa no influirá en resultados de ofensiva militar. Esta y otras discusiones no son capaces de influir de forma fundamental en el desenlace de la operación militar especial, así aseguró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aludiendo al envío de armas búlgaras a Kiev. Según el alto funcionario de Moscú, Kiev, con esto, solo está haciendo todo lo posible para arrastrar al mayor número de países al conflicto y muchos ya se han involucrado de forma directa e indirecta. La verdad que ocultan los medios occidentales es que realmente Zelensky no tiene ninguna posibilidad contra Rusia y sus resultados en el campo de batalla son una gran pérdida para su país. En cambio, proyectan una imagen totalmente diferente y empujan a sus países a respaldarlo. Por ello, el rechazo contra Volodymyr Zelensky se hace más grande. Y es ahora, con esta viral protesta de un sacerdote ortodoxo que lo confronta en su gira en la que pidió más armamento, que salta a la luz la verdadera postura del ciudadano común de Europa ante la guerra. ¿Habrá otras protestas en rechazo a los intereses bélicos Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande